¿Qué es el hombre de la prehistoria? Son, digamos, haciendo una apretada síntesis, las manifestaciones más importantes de este espacio sagrado. El concepto de santuario, el concepto de espacio cubierto, para muchos el dolmen no es más que un altar, o el principal espacio creado artificialmente por el hombre. Luego vamos a ver en Mesopotamia y Egipto que el templo tiene dos formas de jerarquizar lo sagrado, en sentido vertical, en el Sigurat, en las pirámides escalonadas de distintas culturas, ¿no es cierto? Donde lo más sagrado es lo que está más elevado, y que este fenómeno lo vamos a ver en distintas culturas, ya lo hemos visto, y en Egipto, donde la planta de un templo egipcio nos va a mostrar que la jerarquización, más que en altura, más que vertical, es hacia el fondo, horizontal. Cuanto más avanzamos, más sagrado el espacio, tal como en las iglesias del cristianismo, ¿no? Y de muchas manifestaciones de otros cultos, donde el lugar más sagrado va a ser el que tenemos que avanzar más hacia el interior del templo, ¿no es cierto? En la iglesia cristiana hacia el ábside, y en otras manifestaciones cultuales como, por ejemplo, el hinduismo, también, cuanto más al fondo, más profundo, más oscuro, más sagrado, más sobrenatural el espacio. Bueno, esto en cuanto a las distintas formas de jerarquizar especialmente en el interior, pero también ya avanzando hacia el periodo clásico, hacia los griegos, el concepto de santuario, un espacio sagrado al aire libre, donde el templo es un elemento, el elemento principal, pero de una colección de edificios y de espacios sagrados al aire libre, donde el templo va a ser el principal elemento, ¿no? El principal, este artefacto que para muchos va a ser una especie de bosque sagrado, pero en materiales duraderos, ¿no?, que va a tener su disposición. La disposición del templo griego nos ayuda a comprender después la disposición espacial del edificio cristiano, ¿no es cierto? Un pronaos, un espacio de transición entre el afuera y el adentro, la sala principal a la divinidad, y después vamos a tener otra sala para las ofrendas. Dijimos que una diferencia importante entre el templo pagano y el cristiano es que en el cristiano es muy importante el lugar de reunión, el espacio interior, mientras que para el griego es importante la contemplación desde afuera del templo, digamos que el edificio es un espacio de comunicación escultórico. También marcamos una diferencia con los romanos, donde dijimos que el templo romano le da mucha importancia a la fachada, ¿no? Hemos dicho que especialmente el templo romano como manifestación urbana, la fachada, lo menciono y lo enfatizo porque en las iglesias cristianas también se le va a dar gran importancia al frente, ¿no? A diferencia del templo griego que por todos los frentes vamos a ver un trabajo estético, de refinamiento óptico. ¿Te enfocas un poquito mejor el cañón? No, más o menos nos arreglamos. ¿Sí? Sí, gracias, Andrés. Muchas gracias. Bueno, y dijimos, marcamos también que en el templo romano hay una importancia de la elevación de la plataforma griega que era más sutil, el crepidoma griego, pasamos un podio, el edificio sobre elevado por escalinata, ¿no? Bueno, son manifestaciones que nombramos porque van a contribuir también a la configuración del templo cristiano que va a venir después. Bueno, en el templo romano más que tres divisiones va a haber dos, un vestíbulo o porche y la sala principal. Y después avanzando, en los romanos también se ha dado la configuración circular, que tenemos que evocar al panteón, el panteón que tiene una parte griega y una parte etrusca, ¿no? La parte de la disposición circular, tal como las tumbas etruscas de las necrópolis. Vamos a encontrar también muchos panteones diseminados por todo el mundo, a partir de los romanos. Incluso nosotros tenemos nuestro propio panteón en la iglesia redonda de Belgrano. De manera tal que esta disposición circular, panteón, el lugar para todos los dioses, también se va a emular a posteriori en los edificios cristianos. Gracias.